Dije mi hermano Unai se ata todo el nombre de mi hija... Aria en el pecho Y las reacciones de todos han sido brutales Toda esta locura comenzó hace 3 horas No sé lo que está pasando dentro de mi habitación pero entramos No entiendo Que no entiendo y ya está A ver, Unai, que es lo que no entiendes? Pues que no se puede hablar con otro, porque yo soy el mejor y punto de vuelta ¡Déjame en paz! ¡Ya, besados, tío! ¡Lala, lala, lala! Menudo inicio de vlog, chicos Menudo inicio de vlog Esto parece la rosa de Guadalupe Ana Rosa María Le puso los cuernos a San Juan de Dios ¡Guau! ¿Qué es lo que ha pasado? Nada, que Unai ha empezado a chillar aquí Porque me ha empezado a decir que Aris está hablando con otro ¡Ay, madre mía, chicos! Como sabéis, en el vlog de ayer Descubrimos que Aris estaba hablando con otro chico Que no era ni Sergi ni Unai Y se enfadaron muchísimo los dos Pero es que hoy, al parecer, ha llegado el clímax O sea, la mayor explosión ¿En serio? ¡Qué locura! Vale, vale, Natalia, quédate aquí Vale, quédate aquí Bueno, de hecho, vete para afuera Y yo tengo que ocuparme de este asunto Quédanos hasta el final porque hoy se va a liar Lo que no está escrito Sergi, tenemos un problema Y es que Aris se está hablando con otro ¿Qué podemos hacer? Sí, es verdad, eso es verdad que se está hablando con otro Pero, ¿sabes qué pasa? Lo bueno es que no está en la casa Es verdad, es verdad, es verdad O sea, quiere decir que ya no está tan enamorado Unai Podrías atacar por la banda ¡Exactamente! ¡Penalti por la banda! ¡Gol! Bueno, a ver, tampoco es tan tan buena idea Porque ya os digo que se está conociendo con alguien Así que... Sí, pero da igual No está en la casa Entonces, como si no está en la casa No puede tocar así en un poco los cataplines como Unai Vale, pues tenemos que pensar un plan ya de ya Para que no vuelva con Unai Y deje de conocer a ese chico Es verdad, tenemos que pensar un plan Opción número uno ¿Y si le quitamos el teléfono a Ari? No, Guillermo, eso es de tonto No hagas eso Porque todavía se va a enfadar con nosotros Y normal, entonces no nos va a querer Opción número dos Le ponemos una cámara en la mochila Y a lo mejor vemos quién es el otro chico No es muy buena idea que digamos Y encima, lo de espiar a las chicas es un poco pasarse Lo tengo Sí, 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 lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale, pues la solución Para, para, niño Tío, y tú también es conmigo ¿Dónde vas? Yo, que me vas a tirar el suelo Vale, ya, quieto, ¿ok? A ver, escúchame Ahora no es momento de pelearnos Sino que es momento de unir nuestras fuerzas No sé si sabes por dónde voy Estoy un poco perdido A lo que me vengo a referir es a lo siguiente Tú pienses que Ari ahora mismo se está hablando con otro chico Y yo quiero conseguir que Ari se hable mucho con Unai A ver, la verdad es que Sergi está súper mal con eso Y Unai también Por lo cual, los dos equipos Podemos formar equipo entre nosotros Para hacer que Ari deje de hablar con ese chico Y después ya nos pelearemos con quién se queda Ari Que seguro que será con Unai, ¿sabes? A ver, me parece buena idea Pero no me vas a traicionar, ¿no? Que no, Guillermo ¿Cómo te voy a traicionar yo? Me cago en la maldita leche Si tenemos los mismos intereses ¿Cómo te voy a traicionar? Piensa un poco con esa cabeza Es verdad, algún día tendría que pensar Entonces, ¿aceptas la máximo alianza? Acepto la máximo alianza Ahora realmente lo que tenemos que conseguir Es que Sergi y Unai hagan esa alianza Así que tenemos que decirle a Sergi Para que vaya a hablar con Unai A solas Uy, uy, uy A solas con Unai Creo que va a ser bastante complicado Bueno, a mí me da igual Tendrás que hablar con Sergi Para que haga equipo con Unai Y después ya intenten solucionar esas cosas Me parece buen plan Pero no sé cómo va a reaccionar Sergi De llevarse bien con Unai Bueno, hay que intentarlo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uy, tío, vamos, vamos! ¡Sergi, Sergio, 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 Sergio! Vale, escúchame una cosa No te lo voy a decir yo Sino que te lo voy a decir Quilleme Así que haz de caso Siempre me tocan a mí todos los problemas Bueno, Sergi Hemos estado hablando Arta y yo Y creemos que te tienes que empezar A llevar bien con Unai Sí, claro Que le veo la cara Y me den ganas A reventarte la cabeza Sí, cálmate Pero lo que tenemos que intentar Es que Ari Se olvide del chico ese Bla, 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 bla Que no voy a perdonar a Unai A ver, Sergi Si no perdonas a Unai Lo que va a pasar Es que básicamente Ari se va a ir con otro Y con ninguno de vosotros dos Es mejor que habléis vosotros Y tengáis a Ari entre vosotros dos Porque si no es que se va a ir con otro ¡Tonto! Sergi, a ver, tío Ten un poco de cabeza Tú quieres conquistar a Ari, ¿verdad? Claro que quiero conquistar a Ari Pero no estando con Unai Porque entonces se va a creer Que aquí Que somos dos contra uno Y no van a decir las cosas A ver, Sergi, escúchame Si no te haces amigo de Unai Vas a perder a Ari para siempre Sergi, escúchame Acepta nuestra propuesta Nosotros ya nos hemos unido, tío Por eso vamos todos de Rojo Ya somos el mismo equipo ¡Sí, tío! Es verdad, Rojo vive al máximo, ¿eh? Los suscriptores lo piden en los comentarios Que tú unais Os unáis para combatir contra Ari Y si los suscriptores Que es lo más importante Lo piden Pues lo tenéis que hacer Pues lo voy a hacer por vosotros Que os estáis suscribiendo al canal Y seguir a hacerlo, ¿eh? Darle a like A ver si llegamos a 35.000 likes Va, que vosotros podéis, va Efectivamente Suscríbanos al canal Si vosotros también queréis participar En nuestro equipo Pues la máxima alianza Bueno, ahora que todo el mundo Deja un like Y se ha suscrito al canal Venga, Sergi Tira, tira, tira Tira Tío, ¿qué hacemos? Para comprobar si realmente Ellos están hablando Vamos a hacer una locura Pero me lo creo Como me ha podido cambiar Por otros Es que yo soy el mejor Pues chicos Lo que vamos a hacer Es espiar Tanto a Sergi Tanto a Unite Con el maldito drone Ficaros en esta locura ¿Cómo puede haber otro mejor que yo? Es que no lo hay ¡Bumba! ¿Qué? ¿Qué pasa, bro? ¡Presencia! ¡Presencia! ¡Sí, Guille! ¡Ahora sí que se va a liar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué? ¿Qué? No, que estoy cabreando No me des la mano Ya, bro Yo también estoy cabreando Por una cosa también Que mira Te voy a decir una cosa ¿Qué? Mira ¿Tú me ayudas? Estamos los dos tranquilamente No te voy a ayudar No, no, no Y después Te quedas con ella No, porque nos quedamos con ella ¡Hay otro de por medio! ¿Nos quedamos con ella? Hay otro de por medio Igual Oye, Guille, que se están peleando, eh Sí, sí, sí ¿En serio? Sí, sí, sí Se están peleando que flipas ¿Qué hacemos? Se están peleando que flipas ¡No te pides por ahí! Venga, tía Espírate, espírate Que es mía la Ari Va a ir del otro Pero de igual va a ser mía No, ya ¿Tú crees que no me mueves? Pero que no me mueves ¡Vamos a ver, seguí! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡No! ¡Bueno! ¡Que lo está levantando! ¡Que una de ahí está levantando! ¡Serti, qué locura! ¡Mira para allá! ¡Si se lo está llevando a mi habitación! Vale, acabo de perder señal Acabo de perder señal No me pasa si Absolutamente nada Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Brot, tío, de verdad! No, lo muevo, muevo el dron ¡Hasta luego! ¡Pero! ¡Qué pesado, tío! ¡Otro que se cree mejor que ellos! Vamos a hablar con Ari ¡Sí, ya! ¡Vente, vente, vente! Aquí está Ari en el salón Creo que está con el móvil Esta niña siempre está con el móvil ¡Mirarla! ¿Se está riendo con alguien? ¿Qué se está riendo? Sí, no sé Está chatando con el móvil Y riéndose con alguien Debe estar hablando con el chico ese ¡Uy, tío! ¡Uy, tío! ¡Uy, tío! ¡Uy, tío! ¡Uy, tío! ¡Tío! 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 ¡Uy, tío! Cosas de las misiones que a veces salen más ¡A! 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 Vamos a jugar al water polo Sí, haciendo yoga A water polo, pero tú sabes Y tú haciendo yoga, si es que no os ponéis ni de acuerdo Si es que no sabéis ni disimular De verdad, que poco discretos Dame eso Dame eso Dame eso Alicio, por favor, dejánosle el teléfono No, que no te voy a dejar el teléfono Yo soy tu padre y yo te he comprado Ese teléfono, por lo cual me pertenece Legalmente Dame, yo pagué, yo pagué Dame el móvil Mu, hace la vaca ¿Y tú quién estás hablando? ¿Y tú quién te estás riendo? Primero de todo, te pienso que te lo voy a decir No te lo voy a decir Y segundo, no te voy a dar mi móvil porque es mi móvil Porque me lo has comprado para mí y ya no es tuyo Ahora es mío porque es un regalo que me has dado tú Y me lo has comprado tú para mí Maldita niña Bueno, pues entonces Arta te va a tener que castigar sin móvil Qué pena que el móvil es de mi propiedad No vuestra, así que no me puedo desdejar Sin una cosa que no es, o sea, que es mía Porque es como si me dejara sin ropa No puedes castigarme sin dejarme sin ropa Pues ya está A ver, Ari, esto es muy sencillo Sabemos que estás hablando con otro chico Ya, ya lo sé Y eso no me hace ni una pizca de gracia Pero bueno Vale, ya estás tolrando Pero ¿qué te importa con quién me hable? Dios mío, tío Como si tú te hablas con la Juanita de los palestinos y la vecina A mí me da igual, pues a ti también te tiene que dar igual Bueno, porque tienes a un chico súper guapo en casa ¡Sergi! Ah, sí ¿Quién es ese chico? ¿Cómo se llama? ¿Dónde vives? ¿Cómo lo conoces? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuánto mide? ¡Habla! ¡Ya! Eh, eh ¡Oh no, oh no, oh no, oh no! ¡Ahí, oh no! ¡Maldita niña, me cago en la leche! ¡Me cago en la leche, maldita niña! ¡Oh no, no, no! Vale, Guillén, ¿qué hacemos? Pues quédale el maldito móvil ya de una vez Que no lo podemos hacer Es que tiene razón Que tiene toda la maldita razón del mundo Vale, pues vamos a pensar con cabeza, tío ¿Qué podemos hacer? Que no se está al final del vídeo Que no se está al final del vídeo Porque no se está al final del vídeo Porque no se lo tenemos, ¡lo tenemos! Detrás de la barbacoa están las chicas Y es nuestra única forma de descubrir Cómo es el chico, quién es el chico Y todas las preguntas que le hemos hecho a Ari No nos queda otra que ir a hablar con ellas Y decirles que hablen con Ari Chicos, 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 vale Escuchadme una cosita súper importante Todos los suscriptores quieren saber Cómo es el chico con el que está hablando Ari ¿Os habéis enterado? Bueno, a ver, no sabemos cómo es Pero... No sabemos tampoco mucho más Pues preguntarle a Ari ¿Cómo es el chico? ¿Quién es el chico? ¿Si es guapo o no es guapo? ¿Cómo lo conoció? ¿De dónde es? ¿Toda la altura? Absolutamente todo, ¿vale? ¿Y por qué no se lo preguntas tú? Porque yo se lo he preguntado Y me ha dicho que no Ah De verdad, tío, Natalia No te enteras de nada ¿Nos puedes ayudar, sí o no? Está claro que os voy a ayudar Porque, claro, soy la reina de chisme Y somos chicas Pero con algún cambio Os damos absolutamente todo Si nos decís absolutamente toda la información Así que venga Tira, 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 vale Tira, vale, ya, no, tira Tío, siempre quieren algo a cambio Yo creo que saben algo Y se están haciendo las locas, ¿eh? ¿Has visto ahí, Sergi? ¿Está ahí sentado? Sí, sí, vente, 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 vente Hola ¿Por qué estás tan feliz? ¿Qué pasa? ¿Que tengo que estar triste Para que me veáis normal o cómo? No, no, no Pero yo te digo que estás demasiado feliz Ah, bueno A ver ¿Qué queréis? No, nada Para nada Te venimos a interrogar Y a sacarte información Y preguntarte ¡Que sí te hablas con otro chico! En serio Qué pesado es Unai Te lo juro Es súper prepotente, tío ¡Abre, Sergi! ¿Qué tal? ¿Cómo he ido a la reunión? ¿Bien? Pues súper mal ¿Por qué es súper mal? Porque es súper prepotente ¿Cómo que es súper prepotente? ¿Qué dice? Sí, no quiero hacer tratos ¿En serio, tío? ¿No habéis hecho ningún trato? ¡Qué rarito ese niño! Por Dios ¿No os podéis poner en serio de acuerdo? ¿Simplemente con ayudaros mutuamente? ¿O qué, tío? ¡Qué bonito, qué rayito! ¡Que no te lo son eso! Bueno, tío Pues pon de tu parte también Ya sabes que yo soy de tu equipo Pero si te quieres que el amigo Vale, sí ¿Pero qué quieres que haga? Que él no quiere Que él no quiere Que él no quiere tener esos tratos Pues si no hay esos tratos No hay nada Vale, a ver, chicas Vamos a hacer una cosa Esto es secreto de chicas, ¿vale? Vale Sí, 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 sí Una cosa es que el otro día Conocí a un chico ¡Chico! ¡Es que me hacía un chico! ¿Me dejas explicarlo? Sí, cuenta A ver, y la cosa es que estaba en el cine Y se me cayeron las palomitas Y él me ayudó a recogerlas Sigue Entonces, salir Pues me pidió mi WhatsApp Se lo di Y vamos a empezar a hablar Pero silencio Y no digáis nada, por favor No, no, no No, no Para nada Que, o sea Un momentito Un momentito Oye, Sergi y Unai No van a tener posibilidades Mira, a mí que no Yo creo que tendríamos que decírselo a Arta Porque si os decimos a ellos ¿Qué? ¿Qué? ¡Ari! Vale, Arta ¿Me dices tú qué hacemos o qué? A ver, es que como muchos Sabéis lo que va a pasar, Sergi Es que Ari Se va a ir con otro chico Y después va a haber yo los entre Unai y tú Ya lo sé ¿Y qué quieres que haga? Nosotros iremos a hablar con Unai tranquilamente A ver si le podemos relajar esos humos ¿Ves cómo es el problema de tu equipo? A ver, joder, tío Qué tontos que sois, tío Vuestro equipo es el más tonto del mundo ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? ¡Calla, tira, 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 tira! Bueno, pues muy bien Nosotras ¡Qué bien! Vamos a dar un paseo Por la casa Sí Y creo que Vamos a irnos A tomarnos algo ¿Qué? ¿Y yo qué sigo perdiendo por la casa? Vale, vale, vale Yo creo que si tendríamos que decir a los chicos Sí, pero Natalia Es que si se entiran No van a tener ninguna posibilidad ¿No sabes? Nunca dirás nunca Vale, chicos Una de ellas está justamente ahí Así que vamos a hablar con él Sí o sí A ver, señora A ver ¿Qué es lo que ha pasado con Sergi? ¿Por qué no quieres hacer maldita mente equipo? No voy a hacer equipo con ese tonto, tío Que es un pesado A ver, por Dios, tío Es que los niños no se entráis de nada, tío Que yo y Guillemé Ya estamos haciendo equipo por vuestro bien Os me da igual Prefiero estar en solitario Solo te vas a quedar tú, chavalito Y te vas a quedar sin nadie para toda la vida ¿Y qué te piensas? ¿Que el Sergi lo va a conseguir con vosotros? ¿O qué es? ¿Y qué te piensas? Que lo vas a conseguir tú Si se está enamorando de otro Es que Guillemé tiene razón Tienes que hacer equipo con Sergi como nosotros, Unai Mira, tío Dejadme en paz Que yo me ocupo yo solo, tío No había hecho tratos con Sergi, tío Que es un pesado Y punto, pero No había hecho tratos con ese tonto, mira No me ha podido ni mover Lo tenía que coger aquí Y sacarlo Si no... ¡FURA! ¿Qué pasa, tío? Se ha vuelto a casa Vale, vale, vale Se me ha pirado Estoy aquí Y no se puede enterar nadie Cierra la puerta ¿Y de eso que has venido? Pues nada, he venido a visitaros Y estaba escuchando por aquí por la puerta Algo de un desamor que has tenido, ¿no? Vale, chicos Nos hemos reunido aquí Porque tenemos algo muy importante que deciros Y creo que lo deberíais de saber Así que vamos a ver A ver cómo se lo toman Vamos a ver Sergi y Unai no tienen nada que hacer contra ese chico Porque Aria está súper enamorada ¿Cómo? ¿Qué? Es que sí, que sí Que está muy enamorada Pues sí Porque la Aria se está hablando con otro Y no se puede hablar con otro Porque yo soy el mejor del mundo Y ya está Pues Unai Yo te digo una cosa Con mi exnovia me funcionó Un truquillo que tengo yo Que básicamente Para volver con ella Me tatué su nombre en el pecho ¿Qué dices? Sí, sí, lo hice Y te lo juro Reaccionó de una manera increíble Y al momento volvió conmigo Pero yo no me puedo tatuar Que soy muy pequeño Bueno, pero hay un pequeño truco más Que es que el tatuaje Simplemente duró un mes ¿Un mes? Pues sí, sí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¿Pero qué os ha dicho? Pues a ver Valeria, dilo tú Bueno, pues la verdad es que fue a un cine Se le cayeron las palomitas Hicieron un contacto visual Se enamoró del chico Ahora están hablando y... ¡Ahora primera vista! ¡Me cago en la maldita leche! ¿En serio? No se habrán besado, ¿no? Aún no, porque no han tenido tiempo Si la paráis ya, estáis a tiempo de pararla Así que... ¡Nos vamos! ¡Vamos la maldita leche! ¿Qué hacemos? Lo siento que iré, pero yo también me piro, la verdad Va, y me quedo yo aquí solo pensando el plan, ¿no? Pues sí, pues yo también me voy ¡Chavales! ¡Uepa! Está este aquí Ahí con el cochecito Las llaves del coche, chaval Mira, me tatuó aquí el nombre de Ari Para ligarme al chaval aquí Para el coche y con el nombre Seguro Bien por ti que me lo olvides Es imposible que no me lo olvides Y ahora vamos a ver Cómo reacciona Guille Sergi Y lo más importante Ari Yo mientras tanto, sinceramente, chicos Sé que va a pasar algo hoy en casa Por lo cual quedaros hasta el final del vídeo Y yo voy a jugar al Stamberg Y está tranquilamente a ver si ganó la partida Pero, o sea, es que literalmente voy a ir primero Porque es que los demás Vale, me acabo de caer al suelo Pero no pasa nada Otra cosa que os iba a decir Absolutamente todo el mundo que juega al Stamberg No os olviden de utilizar el código ARTA Literalmente, entráis en la tienda Os vais al final Y ponéis ARTA Y os sirve para 7 días Y primera ronda En el primero como siempre ¡Let's go! ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? ¿Qué acabas de hacerte ahí? Ah, bueno... Unas cosas ¡Quítate eso, ya! Vale, vale, calma, 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 senzi Calma, calma Dime que eso es de mentira No, mira Dime que es de mentira Mira, mira, mira Para, para, para Cálmate, cálmate, cálmate No se mueve a la niña Se está recto la piel Ya me la escuto, se lo quito Escucha una cosa ¿Has visto que te has hecho esto? No Me cago en la leche Me cago en la leche Me cago en la leche ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué? Para, 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 sí, para, tío Para, quieto ¿Quieres arrancarle eso ya? Es verdad, no, dime la verdad ¿Sí, de verdad, amigo? ¿Cómo se va? Uy, la semifinal pinta bastante, pero bastante guay Tengo que adivinar el camino Vale, ya lo he adivinado Perfecto Todo lo que me pasa Lo que me pasa Si me lo paso a la primera Soy, soy dios Soy dios O sea, soy el mejor jugador de esta verdad en el mundo Si es que ya lo sabéis Arda y siempre gana porque es el puto amo La final en este mapa Vale, como soy un boxeador voy a empezar a ponerme No, no me lo creo Ostras, que casi me matan Realmente es estar tranquilamente y no meterse con absolutamente nadie, ¿sabéis? En plan, no pasa nada Salimos de aquí tranquilamente Vienen dos azules por aquí El amarillo por acá Es como que me está Y va a ser la partida más perfecta de mi maldita vida No sabe No Se te va a quitar de la hostia Y si nos chivamos a Ari, ¿de qué se ha hecho eso? No vamos a chivar ¿Qué ha hecho? ¿Nos chivamos a Ari y a Arda? No, pero a Ari se va a ir a poner a decir ¡Anda, me lo juro! ¿Qué se quiere? Pues la verdad que mira que es feo el tatuaje Está lindo y se anda, está precioso Yo solo te digo que cuando esto lo ve a Arda se va a cagar pero muchísimo en ti ¿Qué pasa, Arda? ¡Qué aviento! ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Para, para, para? ¿Esto es real? Sí ¿Por ahí? ¿Qué pasa? No se borra ¿Por ahí? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Te lo voy a quedar ahí en el pecho? Sí ¿Qué locura? ¿Qué locura? ¿Qué locura? ¿Pero quién te ha dejado hacerlo? Pues el Nacar, mi amigo ¡Me cago en la maldita! ¡Es el Nacar! ¡Aquí me lo vamos a animar 100%! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Muy bien, Unai! Pero escúchame, ¿sabes dónde se llama Ari? No Pero escúchame, creo que estaba donde los libros Sí Vente conmigo, hermanito Porque ahora sí que sí se va a liar un par de que está dando el nombre de Ari En la sala de los libros, Ari está leyendo el nuevo libro 6 Arda, la lava máximo Aquí ya sabéis que lo tenéis disponible en absolutamente todas las librerías más cercanas de vuestra casa Y en la primera línea de la descripción y nada más Aquí ya estamos top número 1 Y reconséguidlo ya porque si no se agotan Es súper entretenido y daros el gusto, el lujo de leerlo porque es súper divertido Por lo cual, Unai, vamos a ir a por Ari Y en cuanto yo te diga, te quitas la sudadera en modo sexy y sorprendemos a Ari Ari, 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 Ari ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Voy a leer el libro nuevo de la Maximum Squad en la lava Es que mola mucho Vale, sí, mola muchísimo, mola muchísimo, mola muchísimo Pero nosotros te hemos venido a presentar una cosa que te va a flipar Sorprendenme Yo no te vengo a dar la sorpresa, sino que te la viene a dar Unai A ver lo que pasa ¿Estás preparada? Eh, es que no sé para qué, esa es la cosa, o sea... Bueno, ¿estás preparada o no? Es que no sé, sí, supongo Y bueno, la cosa es... ¿Qué? No, no, Unai, no No, no puede ser No, 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 no Y tanto que puede ser, se acaba de atacar tu nombre No puede ser No, 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 no Es que no me lo he tenido No, no Madre mía, pero ningún chico nunca había hecho algo así por mí Mira, vente, vente, Unai, vente Oh, 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 mirad, mirad, que se van, que se van, que se van Comentale en los comentarios, ¿dónde creéis que se han ido? Os lea absolutamente todo el mundo Así que, muchísimas gracias por ver este video del video Espero que os haya encantado de darle un buen like Suscribiros al canal Yo soy Darte Y como siempre digo Vive al máximo Vive al máximo Somos los más Vive al máximo Suscríbete al canal